He venido a hablar con Mariana. ¿Con la niña Mariana? Sí, con ella he venido a hablar. Está bien, ahorita se la llamo. No es conmigo con quien deberías querer hablar. No, es con Mariana con quien quiero hablar. Mariana, he venido porque quiero decirte algo importante. ¿Te escucho? Pongo mi honor por testigo, Mariana, que te ha admirado y que te ha amado mucho. Este es un sentimiento del cual jamás renegaré. Y por eso lo digo en voz muy alta, para que todo el mundo lo escuche. Para que nadie lo ponga en duda. Pero hoy he venido a hacerte una petición matrimonial. Armando, tú sabes que yo no me puedo casar contigo. Pero caramba, Mariana, por favor. ¿Estás obsesionada con esa idea de casarte conmigo? Pero es que te ha puesto un poco feita y gordita. Y yo, pues... Yo a quien vengo a pedirte matrimonio es a María de los Ángeles. María de los Ángeles. ¿Quieres ser mi esposo? ¿Entonces? ¿Acepta usted mi proposición matrimonial? Sí. Sí, Armando, la acepto. Te felicito, Mariana. Los felicito a ambos. Con permiso. José Antonio. José Antonio. ¿Te vas a ir así sin felicitar a María de los Ángeles? Sí, José Antonio. Felicita a mi futura esposa. María de los Ángeles. María de los Ángeles. ¿Tú? Sí, José Antonio. Me voy a casar con Armando. Él ha venido a pedir mi mano y... Y Mariana aceptó. Caramba. Yo los felicito. Los felicito de verdad. Dios. ¿Qué hubiera pasado si me pongo a echarle los ojos a este también? Ahí sí estaríamos bien enredados. Mariana. Ven, acompáñame. Quiero ver a mi hijo. Sí. Con permiso. Bueno, padre. Padre, necesito que nos case lo más pronto posible. Armando, ahora es cuando viene la guerra. ¿Tú y José Antonio se tendrán que ir? Quizás sea mejor esperar. No. No, no, no. Mejor me los casa ya. La guerra se tiene que acabar algún día. Y así estamos adelantados. Cuando la guerra se acabe, esta casa se va a llenar de carlicitos, unos catiritos y otros cafés con leche. De la niña Victoria, la malquesa. Pero títico, con la misma sangre. Rojita, color de tierra y de día. Dona Bautista, ¿y tú vas a poder con todos? Estas manos han levantado todas las niñas de mi niña de laida. Y ya están acostumbradas, ya trabajan solas. Y si yo me enfermo, pues, bueno, San Sebastián lo cuida. ¡Feliz от! ¡Feliz! 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 Gracias.